aquí tenemos alcancía panda para que la vean ocupa tres pilas doblea ya están puestas 4 veces cero por defecto de fábrica para cambiar la contraseña agárrame la garzul le vamos a dejar oprimido aquí ahí está ya la nueva contraseña se lo cerramos ahora vamos a ponerla y listo vamos a ingresar no happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you if you're happy and you know you have your hands if you're happy and you know you have your hands if you're happy and you know you have your hands if you're happy and you know you have your hands if you're happy and you know you have your hands if you're happy and you know you have your hands y de ahí sí es como se usa es muy fácil y de ahí sí es como se usa es muy fácil y de ahí sí es como se usa es muy fácil y de ahí sí es como se usa es muy fácil y de ahí sí es como se usa es muy fácil